El Secretario del Trabajo y Previsión Social en San Luis Potosí arrancó la jornada de vinculación del trabajo antes de nominadas Ferias del Empleo en el municipio de Ciudad Fernández en coordinación con el Ayuntamiento de Río Verde. De esta forma se desarrolló la primera jornada en la Zona Media. El secretario Néstor Eduardo Garza Álvarez detalló la vinculación con las empresas receptoras de solicitudes de empleo y con lo que se fomenta ya una reactivación económica en la región media del Estado. Para convocar a estas jornadas de vinculación o lo que antes se les llamaba Ferias del Empleo y efectivamente vamos a estar trabajando en coordinación con el municipio que quiera trabajar con el Servicio Nacional del Empleo, con nosotros, con los programas que tenemos de apoyo al empleo para hacerlos en todos lados. Evidentemente hay muchos centros donde se congrega más necesidad de trabajadores y son en los lugares en donde estaremos haciendo estas convocatorias, como es el caso aquí de la zona conurbada de Ciudad Fernández con Río Verde. Garza Álvarez destacó la colaboración de empresas y la fuerza de trabajo de las y los potosinos para generar productividad en las empresas y desarrollo económico en el Estado. Una coexistencia necesaria de las dos partes, no podemos decir que los empresarios son malos o que los trabajadores son malos en ninguno de los casos, aquí podemos constatar que hay una voluntad de generar mayor productividad en las empresas por parte de los empresarios y eso significa mayor desarrollo para sus trabajadores, tanto los que ya están al interior de las empresas que tienen la oportunidad en una cultura del esfuerzo de seguir creciendo, así como la oportunidad de que una vez que ellos crecen pues se quedan abiertas esas plazas para que nuevas personas se puedan ir capacitando, entonces yo creo que muchas veces se ha hablado de que sin empresarios no hay empleos y que sin trabajadores no hay empresas, yo creo que es una misma gallina y toda esa gallina da huevos de oro, entonces yo creo que es importante esa correlación que existe. Por su parte la directora del Servicio Nacional del Empleo en San Luis Potosí informó que hasta el momento en el Estado se han realizado cuatro ferias del empleo, esta última en el municipio fernandense con la finalidad de promover empleos formales a los ciudadanos a los cuales se les da seguimiento para un desarrollo personal. Al momento llevamos cuatro ferias en el Estado, la dinámica es, invitamos empresas, estas traen sus vacantes y nuestra función como Servicio Nacional de Empleo es colocar a estas personas dentro de un empleo formal, en el servicio les damos seguimiento, de hecho los municipios ha habido de los dos casos, que nosotros como servicio les proponemos esa feria o al revés, el municipio viene y nos pide ayuda al Servicio Nacional de Empleo, nosotros estamos abiertos, nos encanta la idea, sabemos que el desarrollo de un Estado es por medio del empleo. La jornada permanecerá durante el 24 y 25 de noviembre en la plaza principal de Ciudad Fernández de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Durante el arranque de la primera jornada en la zona conurbada asistieron autoridades de ambos municipios, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como empresas locales, prestadoras de servicio, autoridades educativas y población que participó con sus solicitudes de empleo. Para Noticieros CableRB, Ana Ramos.